Muchas gracias, vénganse para acá, familia. Oigan, ahí en casa, si sientes que tu pareja te quita energía, puede ser un vampiro o una vampireza emocional. El día de hoy está con nosotros, Aida del Río. Bienvenida. Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Aida? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué onda con esos vampiros que andan por todos lados, hombre? Está muy cañón porque son profesionales succionadores de la energía. Qué fuerte. Pero ¿cómo se identifican? A ver, vamos a empezar con una dinámica. Éxala. A ver, pueden cerrar los ojos, háganlo también, por favor, en sus casas. Cierren sus ojos y traten de identificar, conéctense con su cuerpo, identifiquen las sensaciones que sienten cuando están con personas que les provocan cansancio, que les roban la energía, que les genera culpa después de estar un rato con ellos, que no los dejan hablar porque hablan muchísimo, que no los escuchan, que hay una como dependencia cada vez que se van. Esos son vampiros emocionales. Identifiquenlos, Charlie. Familiares, amigos, gente de trabajo. Abran sus ojos. ¿Lo pudiste identificar? En 30 segundos. Charlie, también. No, te gané en 10 segundos. Bueno, pero déjenme decirles algo. Miren, todos podemos ser vampiros emocionales en algún momento de la vida porque también hay circunstancias. Imaginemos un círculo aquí, que tenemos varias subbolitas, que son los miembros de una familia. A veces un hijo está enfermo, un divorcio de los papás, los lugares que ocupamos en los roles de la familia se van moviendo y a veces la energía se chupa en uno de los personajes o de los miembros. El adolescente nos chupa mucho, la gente mayor nos chupa mucho, pero eso es circunstancial. Va a tender a cambiar y a moverse y a modificarse la dinámica. Pero ¿qué pasa con estas personas que no cambian? Que tienen trastornos. Vamos a hablar, hay trastornos muy severos. Sí, claro. O sea, que por más ganas que le echen, pues ahí está el tema. Oye, por ejemplo, una persona que te chantajea por decir... Exacto. ¿Eso es un vampiro? Sí. Mira, son succionadores profesionales. Te pueden dejar sin la energía, te pueden dejar sin paciencia, con culpa, te pueden quitar tu mejor alegría, tu energía, tu tiempo, tu dinero. Porque muchas veces, préstame dinero, porque miren, al principio son encantadores, son lindísimos, pero al paso del tiempo, ellos nunca tienen, no cometen ningún error porque pueden ser narcisistas, pueden ser muchas veces paranoicos, siempre se sienten amenazados, pueden ser antisociales que no cumplen una sola regla. Pero, ojo, Aida, o sea, es bien fácil señalar al otro, decir, es que este me pide dinero, este me quita la energía y demás, pero ¿qué tal que nosotros somos los vampiros emocionales? Y evidentemente sentimos que somos monedita de oro. Pero la bronca es que no te das cuenta. No te das cuenta, pero tiene mucha razón en un sentido, porque así como hablé de estos trastornos, que nada más me falta uno, el borderline, cuando está en un tema agudo, también puede ser muy, muy, muy vampiro. Y hay otro subtema, otro grupo de gente que es víctima, que generalmente son los que tiene el vampiro, y también te chupan, porque esa víctima a la vez son pesimistas, también se quejan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Exacto. Eso es lo que yo quiero. A ver, aquí tenemos un chaleco, tenemos un cofre que dice inteligencia emocional, y una paleta, Pau, que dice no. No, este chaleco, ¿puedes ponértelo, Charlie, por favor? Este sí. Y ustedes háganlo mentalmente, es un chaleco donde tú te vas a poner, porque a veces hay circunstancias de la vida, y tampoco es una decisión tan fácil separarte de la pareja, pero sí puedes empezar a aislarte emocionalmente, a poner ciertos límites. A poner límites, a saber decir no. No, y sin culpa. Y también, fíjense aquí, las emociones. Yo no me siento cómoda con lo que me estás haciendo, me siento triste, no me estás robando mi energía, ya no quiero que me hagas esto. Hablen en primera persona. Yo soy una persona valiosa, y tú no tienes derecho a robarme mi integridad, mi energía. Y como todo esto, pero tenemos que aprender la asertividad para poder hablar. Si ustedes lo empiezan a hacer, yo les puedo asegurar que esto, aunque pueda ser muy rápido, van a empezar a temar conciencia. Y también, los vampiros emocionales, al moverte tú, se van a empezar a mover. Oye, Aira, está muy padre todo esto decirles no y demás, pero también existe la posibilidad de alejarnos, ¿no? Por supuesto. Y qué bueno que lo menciones. Sí, pero perdón. Sí. Pero, por ejemplo, si tu madre es la que es tu vampiro, o tu papá, no te vas a alejar de... Pero también se vale poder tomar un espacio. Exactamente. Pero no te alejas completamente. Ahí está tu chaleco emocional. Pero sí tienes razón. Cuando ya la relación es demasiado tóxica, sí hay que alejarnos. Poner distancia. Y quedaría yo con mi frase final. ¡Échala! Que dice, tú eres el dueño de tu vida, y solo tú eres el responsable de la paz y de la tranquilidad. Muchísimas gracias. ¡Gracias, Aida! ¡Gracias, Aida! ¡Gracias, Aida! ¡Gracias, Aida! ¡Gracias! ¡Gracias!